Y esas cosas te hacen ver la vida de una perspectiva distinta. Yo creo que en esos momentos Dios te da una segunda oportunidad de establecer cuáles son tus prioridades, tus cosas importantes en la vida, lo que realmente te hace feliz. Y yo quiero un fuerte aplauso para Rey y lo felicito, porque él siendo el rey tomó la decisión que lo lleva a la felicidad. Y yo también quiero seguir tu camino, pero para eso necesito afirmarlo y antes de eso preguntarle a Rosner. A ver, ¿te quieren casar conmigo? ¡Silencio! ¡Cielo! ¡Bravo! ¡Besos! 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 Eso es loco. ¡Alto! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Le cao! Un fuerte aplauso y gracias a todos los cómplices por colaborar